Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Vamos a hablar un poquito de Alpine Ya que, bueno, Alpine habló de que van a ir a tribunales con el equipo McLaren Ya que, bueno, sabemos todo lo que está pasando con Oscar Piastri La realidad es que prácticamente el equipo francés da como perdido al piloto australiano Que ya no va a poder conducir con ellos para la temporada que viene Y se preguntan, bueno, ¿por qué va a tribunales? Bueno, la realidad es que quieren llevar a juicio a Oscar Piastri al equipo McLaren No en sí un juicio, sino lo que busca el equipo Alpine es Recuperar todo el dinero que invirtieron en la carrera de Piastri Sabemos que Piastri fue piloto de la Academia Renault Después cuando pasó a ser Alpine se convirtió en piloto de la Academia Alpine Y es mucho dinero que incluso hablaba Osmar Safnauer que han gastado Porque lo decía el director del equipo Renault Mejor dicho del equipo Alpine Que lo que han invertido en Oscar Piastri Cada prueba que han hecho ha hecho más de 3.500 kilómetros en pruebas La verdad que poner un motor para cada prueba son más de 2 millones de dólares Entonces en ese sentido es mucho dinero que han invertido en Oscar Piastri Que estaban preparando para subirlo a la Fórmula 1 Y bueno, que se lo lleve McLaren sin poner un dólar La verdad que en ese sentido el equipo Alpine quiere recuperar parte del dinero invertido La realidad es que lo que dijo es que al 90% seguramente iremos a un tribunal superior Si la oficina de reconocimiento de contratos dice que la licencia solo es válida para Alpine Y él dice genial, pero nunca conduciré para ello, estaré fuera un año Entonces hay que acudir al tribunal superior para obtener una indemnización No nos hemos sentado para ver todo lo que hemos gastado en él Tendremos que hacerlo si vamos al tribunal superior La realidad es esa Al parecer como hemos dicho McLaren esperó a que se viense al contrato de Oscar Piastri La FIA, la Comisión Reguladora de Contratos de la FIA Ya dio como válido el contrato de McLaren Pero no se ha anunciado Al parecer McLaren está esperando para conseguirle una butaca a Daniel Richard Y después anunciar a Piastri como su piloto Pero la realidad es que también vamos un poquito en el tema de la lealtad De lo que Oscar Piastri por ahí A ver, se puede decir que no se portó bien Bueno, la Fórmula 1 como decimos Los contratos están escritos sobre hielo A Oscar Piastri le apareció una oportunidad mejor Por lo visto la realidad es que Alpine tampoco se portó bien con sus pilotos Porque Alpine estaba aprovechando un piloto para condicionar al otro El tema de Piastri para condicionar a Alonso Alonso se cansó de eso Dijo yo me voy de acá Pero se van a acordar como me voy Y se fue, aprovechó la situación de Oscar Piastri también Sabemos que por ahí hay más intereses por parte de Oscar Piastri Con otras escuderías que por ahí nos McLaren para un futuro Pero todo lo que se habla en esta situación Que también podría llegar a resolverse fuera de tribunales Saber que McLaren y Alpine lleguen a un acuerdo por fuera sin la necesidad de ir a un juicio Y entonces en ese sentido todo va a indicar que puede ser por ahí la opción más viable A ninguno de los dos le conviene ir a tribunales Si lo pueden resolver por fuera lo van a resolver Pero como dijimos al parecer el equipo Alpine ya prácticamente dio Como perdido a Oscar Piastri Está buscando otras opciones Avsavnauer dijo que recibió 14 llamadas de pilotos diferentes Que la lista del equipo Alpine se torna a 4 Donde se limita o los candidatos que tienen son 4 Bueno veremos al día de hoy es la butaca más preciada esa del equipo Alpine Como digo Oscar Piastri se dio el lujo de rechazar a un equipo de Fórmula 1 Sin ni siquiera estar en la Fórmula 1 todavía Eso tiene que ser un récord Pero la realidad es que bueno Veremos como llegan a un acuerdo Que es lo que pasa para el futuro Cuando cae el anuncio de Oscar Piastri Que pasará con Alpine Que pasará dentro de Alpine también Que no lo hemos recalcado El tema de que pasará con Esteban Oconi Fernando Alonso Dentro de Alpine Si vimos lo que pasó en Hungría Cuando no se sabía que Alonso se iba Que puede llegar a pasar ahora De acá al resto de la temporada Que puede llegar a pasar con ese auto número 14 Que tanto ha fallado esta temporada Bueno veremos Sin dudas creo que nos queda una segunda parte movidita de la temporada No solo en cuanto al tema de los pilotos que se van Los pilotos que llegan No solo dentro de la pista También fuera de la pista Así que veremos Pero al parecer El tema de Oscar Piastri también es un tema a resolver Y que el equipo Alpine quiere recuperar mucho dinero Del que invirtieron en su piloto Para toda su carrera Le bancaron la Fórmula 3 Le bancaron la Fórmula 2 Lo traían de categorías inferiores Y bueno La verdad que no alcanzó a llegar a la Fórmula 1 Como digo En parte fue Por ahí una reacción que no esperábamos de Piastri También fue Que el equipo Alpine No lo manejó de la mejor manera Y bueno Veremos como se resuelve Y como llegan a un buen puerto Y esperemos que así sea Cierra con este tema Me va a hablar un poquito De los motores de 2026 Ya que están confirmados los nuevos motores de 2026 Sacaron alguna Sacaron una comunicación En la cual responden algunos ítems Que había algunas dudas Las 5 áreas por ahí claves Para el tema de las nuevas unidades de potencia En cuanto al tema de los ítems Ahora lo vamos a estar repasando Pero sabemos que era muy importante esto Por el tema de la llegada de Porsche y Audi Que estaban esperando esto Bueno Se comunicó un par de ítems Que voy a arrancar por el primero Que es el límite de costo de motor establecido Con los recién llegados Otorgado a una serie de extensiones financieras y operativas Eso es lo primero Que eso va Bueno En realidad Era una duda más de los otros motoristas De cuánta opción O cuánto desarrollo le iban a dar A Porsche y Audi Para poder ponerse a la altura El tema de El tiempo que puedan invertir Bueno Al parecer ya lo aclararon en ese punto Seguramente O sea Ya está aclarado que va a haber un límite Seguramente aclaran el límite más adelante Pero era una de las preocupaciones De los otros motoristas El sistema de recuperación de energía Impulsado por el escape MGUH Prohibidos por motivo de costo y complejidad Esto era algo que se quiso sacar antes Porque era una parte muy compleja Pero no todos los motoristas Se pusieron de acuerdo Y bueno Ahora si se retira lo que es el MGUH Para las nuevas unidades de potencia De 2026 Porque es una parte muy costosa Del sistema Híbrido Y lo van a retirar El motor de combustible interno Las contribuciones de energía híbrida Serán de 50-50 En lugar de 75-25 Como eran hasta el momento Bueno Serán de 50-50 En mitad y mitad ¿No? Para 2026 Y por último El tema de los combustibles de carbono Cero Que van a ser obligatorios Sabemos que la Fórmula 1 Apunta a un carbono cero De cara al 2030 Que ya lo hemos repasado en el canal Toda esa iniciativa De generar cero emisiones Que lo veo bastante complicado Pero es el objetivo de la Fórmula 1 Para 2030 Y bueno Veremos ya Cómo lo cumplen La idea es que Ya en 2026 Estén esos combustibles ¿No? Que los combustibles de carbono Cero obligatorios Ya sean en 2026 Y después seguir Con esa evolución Del resto de las emisiones Hacia 2030 Sabemos que también Está afectado el calendario De cara a la próxima temporada Ya lo empiezan a modificar En ese sentido Así que bueno Va apuntando todo a eso Y por último La introducción será en 2026 Así es Sabemos que las unidades de potencia De esta temporada Están congeladas Hasta finales de 2025 Ahora se congelan En un par de semanitas Se congela lo último Que es toda la parte Esa híbrida Que van a presentar Las actualizaciones Los motoristas Y ya el 1 de septiembre Se congelan Y bueno Hasta 2026 Vamos a tener los mismos motores Y en 2026 Ya entramos con esta nueva generación De motores Donde se van a sumar Porsche y Audi Lo que es el grupo Volkswagen También Que ya prácticamente Es el secreto peor guardado De la máxima categoría Así que bueno Ahí resumimos un poquito El tema de los motores El tema de las regulaciones técnicas Al parecer ya han llegado A un acuerdo Se va a comunicar Más adelante Pero sin dudas Está bastante movidita Estas vacaciones de verano La que sigue saliendo Mucha información Con respecto a la temporada Que viene Al tema de los motores Al tema de la silly season Gente Cierro por acá con este video Déjenme en los comentarios Que opinan de lo que analizamos Del tema de piastre La situación Como el que se resuelve Y que opinan De los puntos Que repasamos de los motores No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto Cada vez que subimos un video Puedes seguirme en las redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De motores por planet Adiós